Creo que sí que es diferente a otros fenómenos de extrema derecha internacionales, sobre todo por la cuestión ideológica. Ninguno de los otros movimientos tiene una raíz o un liderazgo como el de Javier Milei, un liderazgo que directamente rechaza la misma concepción del Estado, la misma concepción social. En Argentina tampoco es un movimiento ultranacionalista, sino más bien todo lo contrario. Una especie de nacionalismo estadounidense en Argentina, una cosa muy rara. Cuando vos ves todos los movimientos de extrema derecha, en Italia es ultranacionalismo, heredado del fascismo italiano, en Vox ultranacionalista, con raíces en el franquismo y en la falange. En Francia también, Marine Le Pen ultranacionalista, con raíces inclusive en el liderazgo de Charles de Gaulle, y en la Quinta República, etcétera, etcétera. Mientras que en Argentina tiene unas particularidades muy diferentes, no tiene un anclaje necesariamente en la tradición política nacional, por lo menos en el caso de Mira y Después, hay matices adentro, otra cosa de Villanueva y otra cosa de otros sectores del gobierno, pero en el caso más particularmente del fenómeno libertario en sí, en tener en cuenta las alianzas que necesitó para CEGAT, no hay necesariamente hechos similares en la historia de política argentina anterior. Además, hay un recuso muy profundo de todo lo que tiene que ver con el Estado, que el mismo presidente se identifica como una organización criminal. y hay también ahí una serie de diferencias con otros movimientos muy importantes, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que uno puede venir conceptualizando, es un movimiento de extrema derecha en algún punto, pero que tiene grandes raíces en el narcocapitalismo, la escuela austríaca, o Ray Roth, etcétera, etcétera, que va a ser absolutamente diferente a todos los otros movimientos extremistas antiglobalistas que han surgido internacionalmente en los últimos años, desde 2015, 2016 hasta acá, sobre todo, ¿no? Gonzalo, te habla Raúl Varela, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Augusto? ¿Por qué crees, en base a tus estudios, a tus investigaciones, que no solo en la Argentina, sino en otros países, como vos estuviste mencionando, en Italia, en España, en su momento en Brasil con Bolsonaro, o en Estados Unidos con Trump, parte de la juventud se vuelca hacia estos grupos de ultraderecha? Bueno, por supuesto que es muy complejo y tiene particularidades en cada caso, ¿no es cierto? Pero, a grosso modo, creo que hay... A ver, todos estos movimientos apelan muy bien a los perdedores de la globalización, ¿no? A gente que quedó afuera del movimiento de la globalización y que quedó afuera de los grandes beneficios que dio la globalización, los trabajadores autónomos de aplicaciones, eso también se da en Argentina, los trabajadores de los ex cordones industriales, como en el caso de Estados Unidos, Detroit, Alabama, etcétera, los trabajadores rurales también, como en el caso también del sur de Estados Unidos o algunos sectores del sur de Italia, donde históricamente gana el Partido Comunista y ahora gana la extrema derecha. Esto llevado también con la cuestión migratoria en Europa, sobre todo con la inmigración a la vida humana, cierta idea de que se está, entre comillas, amenazando la cultura, en el caso de Estados Unidos para la inmigración mexicana, con el avance también de los derechos de las agendas de género y feministas, que muchos de estos sectores ven con rechazo, porque hay una reina muy conservadora. Es como que se van mezclando muchas, muchas cuestiones. Sí, sí. Y se van entremezclando muchas cuestiones. Y no es casual, creo, que la salida en varios países, o por lo menos quienes están de alguna manera movilizando esta indignación de los perdedores de la globalización, termina siendo el movimiento de extrema derecha. Es algo muy similar a lo que pasó en la década del 30 después de la crisis de 1929, con comparaciones históricas, cuando la crisis económica la termina catalizando un movimiento como el Partido Italiano, por ejemplo, y se dio réplicas en varios países, lo mismo pasó en Alemania, etc. Hoy la izquierda de alguna manera como que ha abandonado un poco, el grupo por lo menos se ha convertido más en una socialdemocracia, en muchos sectores, que ha abandonado la dirigida de las luchas colectivas, de las luchas obreras y un poco lo está retomando esto. Ahora, hay excepciones, por supuesto. En el caso español, me parece muy interesante, el Partido Socialista Obrero Español, que de alguna manera había sido parte de lo que pasó en la década del 90 con esta liberalización y corrimiento a la socialdemocracia liberal. La tercera vía, sí. Claro, la tercera vía de Tony Blair con el New Labor en el Reino Unido, por ejemplo, esto también lo había hecho el PSOE en España, y bueno, hoy está volviendo sobre su paso el PSOE con un discurso mucho más pro obrero, pro trabajador, con un discurso más de redistribución del ingreso, que esto por supuesto está generando resistencia, el mismo Felipe González critica permanentemente a Pedro Sánchez, pero a su vez Sánchez tiene hoy apoyos de sumar, de gente que estuvo de ex Podemos, de comunistas, etcétera, etcétera, que está volviendo a traer ese viejo discurso de lo que ha sido en su momento, hablando de toda la distancia histórica, de la República Española, un discurso mucho más pro obrero, en las raíces del PSOE, abandonando la tercera vía. Y creo que no es casual, por eso Sánchez sí ha logrado mantenerse en el cargo, más allá de su gran habilidad política, de su gran habilidad política, de ese que era acuerdo con los independentistas, la sociedad de la amnistía, etcétera, pero logró desactivar el avance de Vox y del PP, y de ultraderecha, cosa que en otros países no lo han logrado hacer. Gonzalo, hay dos cosas que se vinculan aparentemente, no sé si vos llegaste a eso o colegas tuyos han llegado. ¿La pandemia como detonante de todo esto también es un elemento, es un vector importante? Absolutamente. Sí, sí, me faltó decir que no, pero claro, es uno de los factores más importantes, diría, me parece muy bien la acotación, la pregunta, porque la pandemia sin ninguna duda ha sido uno de los factores más importantes. Y vos fijate también en las comparaciones históricas, que muchas veces son adiosas, pero muchas veces sirven para analizar y darle un marco a lo que pasa. Bueno, vos fijate que los fascismos y los ultranacionalismos de la década del 20 y la década del 30 también se dan después de una pandemia, la de la grita española del 28, también se dan después de un crack económico, el del 29, en este caso el del 2008, que empieza a generar un orden económico diferente, post-orden liberal internacional, que todavía no termina de moldearse, y también ahí hay comparaciones interesantes. Yo recuerdo siempre lo que vivió Gramsci en 1930, estando detenido por el fascismo italiano, cuando él dice que lo del viejo orden, lo del interregno, que el viejo orden no termina de morir, el nuevo orden no termina de nacer, y en ese interregno, bueno, surge todo tipo de cuestiones morbosas, monstruosas, dice Gramsci, ¿no? Estamos en una especie de interregnos de hoy, en un periodo histórico que es muy similar al periodo de entreguerra, al periodo que va entre el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda, también con otros fenómenos que exceden un poco a esa cuestión de nuestra extrema derecha, pero que también se vinculan, como es el caso de las reclamaciones territoriales, el caso de Rusia, el auge nuevamente de movimientos ultranacionalistas identitarios, como rechazo también a esta globalización que pretenden informar, el caso de India, bueno, el mismo caso de Rusia también lo es, el caso de China, que ha tenido una deriva mucho más nacionalista y autoritaria en los últimos tiempos, tras algunos signos de liberalización en la década de los 80 y 90, es decir que hoy todo el mundo, de alguna manera, va hacia un contexto, bueno, cada vez más complejo, imprevisible, que lo asemejan mucho, mucho más, al periodo de entreguerra, que a la guerra fría, por ejemplo. Gonzalo, te voy a traer un poco fronteras adentro, a ver si vos sos un analista interesante, reiteramos que tenemos hace tiempo en distintos medios y demás, el gobierno que inició en diciembre pasado, se definió y se alineó aparentemente con Estados Unidos y Israel. Secuelas de esto de los últimos semanas, una política de complacencia con lo que ocurre en Malvinas, acaba de licitar un nuevo puerto allí, más tarde vamos a hablar con la senadora Dure de esto, salió el otro día una alarma enorme con el tema del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos, controlando la hidrovía Paraguay-Paraná, el parate de las obras del puerto de Tierra del Fuego, con proyección a la Antártida, ¿cómo estás analizando la política exterior de este gobierno? Bueno, creo que la política exterior de este gobierno es confusa, en general yo creo que no tiene muy bien claro cómo es el mundo actual, por lo que uno ve, porque, por ejemplo, no es lo mismo hoy alinearse a los Estados Unidos en los términos que lo plantea el gobierno que alinearse a los Estados Unidos en el 1990. Cuando uno ve la política exterior de los 90, con el realismo periférico de Cuba, tenía todo un sustento teórico, tenía una lectura del mundo que yo considero más allá después de un montón de cuestiones y un montón de consideraciones y matices, ¿no? Pero que se consideraba correcta en la cultura del mundo, Estados Unidos había ganado la Guerra Fría, todavía más una disputa ideológica en Occidente, terminó, eso es lo que se veía en el 1990, ¿no? Hoy, el mundo es muchísimo más complejo que esto, no hay una disputa ideológica entre capitalismo y comunismo como pretende plantear a veces el presidente como lo planteó en Davos, absolutamente de modé esa cuestión, y hoy alinearse a los Estados Unidos de hoy, de Biden, de los demócratas, que es alinearse a la agenda de alguna manera progresista contra el cambio climático, a la agenda LGBT, etcétera, etcétera, que el gobierno a su vez rechaza. Entonces, creo que hay una idea bastante confusa de qué es hoy Estados Unidos, de qué es hoy el escenario internacional, una idea poco pragmática en materia de política exterior, por ejemplo, se critica a China cuando China es el segundo juicio comercial de Argentina, se critica a Brasil cuando Brasil es el primer juicio comercial de Argentina y en el día histórico. Es decir que creo que hay una idea bastante confusa y poco clara de lo que es hoy el escenario internacional en un contexto donde, bueno, la complejidad es enorme. Gonzalo, producto de una foto que vi en tus redes y no lo hice para estoquearte sino simplemente para ganar un poco de conocimiento sobre lo que haces por donde has estado y demás, la semana pasada se cumplió 11 años de la antronización de Francisco, ¿correcto? Sí. Vos anduviste por ahí en una foto tuya con el Papa ¿cómo evalúas? ¿Cómo sentís o cómo ves la impronta de este Papa en la humanidad general, en el mundo, ¿no? ¿Qué podés decirnos de eso? Bueno, yo creo que en este contexto tan complejo, tan confuso y tan oscuro por momentos, Francisco es una voz internacional que trae que trae al pone sobre la centralidad un discurso profundamente humanista, profundamente cristiano en la mejor tradición de la iglesia, que tiene que ver con la solidaridad, con poner al ser humano por sobre el capital, de poner justamente en la centralidad al ser humano que hoy es profundamente necesaria, yo creo que hoy Francisco es por algo recibe tantos ataques de estos sectores de la extrema derecha en el mundo en general, el caso argentino fue previo el último giro de Miledón que le pidió disculpas y lo anterior también fue para adecuático los ataques que recibe a Francisco por su discurso económico y por su discurso hasta moral, se diría, y ético que va contra los mismos fundamentos de ese liberalismo extremo de esos movimientos ultranacionalistas extremos es una voz fundamental en este contexto y de alguna manera es un dique de contención también para estos fenómenos sobre todo en Europa y por eso en la casualidad también los rechazos que está generando en el pleno mismo el sector más conservador de la Iglesia de la Iglesia Católica el sector más ultra conservador por eso creo que es una voz hoy fundamental te diría el líder político y ético y moral más importante de Occidente las dos últimas hoy la primera ¿qué edad tenés Gonzalo? 32 32 venimos bien con los sub 40 Bruno ¿no? y con las sub 40 que estamos entrevistando ¿no? venimos bastante bien vos sos estás dentro del CONICET en este momento explícame un minuto haciendo yo soy yo soy becario doctoral de CONICET tengo la tesis entregada estoy simplemente esperando la defensa de la tesis y estoy presentado a beca postdoctoral ¿qué pensás de lo que del ataque a la ciencia y técnica al CONICET puntualmente? digo ¿qué nos podés decir? Jack claro como no digo a ver dale no no digo que es por supuesto que es es condenable de hecho bueno CONICET recientemente fue electo como el mejor organismo la mejor institución de ciencia y técnica de América Latina es un trabajo paisesísimo el que se hace en la institución no solo en lo que tiene que ver con ciencias sociales que es lo que más le gusta atacar a este tipo de gobiernos y eso sí tiene un paralelismo con otros gobiernos de la historia argentina que ya lo han hecho en la década del 90 lo han hecho el gobierno de la Alianza también lo hizo el gobierno de Madrid también lo hizo no es casualidad es un ataque en general no quiero ponerme solo corporativo con la defensa del CONICET sino también con todo el sistema educativo argentino con todas las universidades nacionales y públicas argentinas que siempre fue una gran diferenciación de Argentina en el resto de América de América Latina la posibilidad de educación pública gratuita que permitía en algún momento la movilidad correspondiente pero más allá de eso también hay un ataque absolutamente contra prácticamente todas las instituciones estamos viendo las instituciones de la cultura del cine del arte absolutamente todo entonces para no ponerme corporativo con la defensa del CONICET no, está claro bueno, él viene todo lo que está de todo lo que se está llevando adelante en este contexto tan complejo la última de esta vez supongo que en algún momento te vamos a volver a llamar y si pasa algo serio que en nuestro país es una máquina de generar desórdenes te llamaremos rápido en ocho días vos tenés 32 años sos neto hijo de la democracia en ocho días es otro 24 de marzo vivimos un momento que insinúa que aparenta que confronta queriendo resignificar la historia esto es una apreciación personal no tenés por qué compartirla está claro pero yo nací en el 60 con lo cual tenía algunas cosas que ver distintas a las que tienen que ver las personas de tu edad por suerte para ustedes pero es un gobierno que confronta ese pasado y que lo quiere resignificar una reflexión de un joven que ha estudiado muchísimo que investiga que se ocupa para el 24 de marzo para el archivo de la semana que viene la vamos a usar seguramente sí, bueno sin dudas mi generación yo nací en 1921 soy un hijo puro de la democracia gracias gracias a todas las luchas colectivas y costó mucho sangre también muchos espeficios de miles de argentinos siempre pude votar al partido que quise nunca viví ni proscripciones ni persecuciones políticas ni nada de eso y creo que en una fecha como esta más que nunca y más en este momento donde se quiere como bien decir resignificar o cuestionar el mismo pacto democrático las raíces del pacto democrático de 1983 en este momento más que nunca y que reivindicará a todos los luchadores por la democracia en Argentina cientos de miles de luchadores anónimos también a dirigentes políticos que dedicaron y consagraron todo su vida a la democracia creo que no es el primer dirigente más atacado por el presidente sea Robert Fontín por ejemplo que uno puede criticar o no cuestiones de económicas políticas de Alfonso pero fue siempre un hombre que dedicó toda su vida a la democracia y golpeó otros grandes dirigentes en aquel momento del peronismo como Castillero por ejemplo está claro que lo que no no le gusta hoy de alguna manera evidente el gobierno en general es esa forma de actuar o recordarte por ejemplo lo que pasó en su momento en Semana Santa del 87 donde Castillo y los peronistas fueron a apoyar abiertamente a Alfonsín ese era un comportamiento cívico democrático no se tiene que no se tiene que tardar de ninguna manera en la Argentina costó mucho conseguirlo tuvimos muchos muertos mucha sangre y más que nunca hoy hay que reivindicarlo la democracia la paz los derechos humanos y una democracia con inclusión y con justicia social Gracias por tu tiempo Gonzalo ¿en qué parte de Córdoba naciste? el pueblo se llama Laborde sudeste cordobés capitán nacional del malambo y vivo en Córdoba capital que tengas un buen fin de semana gracias por tu tiempo muchas gracias hasta la próxima un abrazo gracias por tu tiempo